Pensamientos cristianos. Mejor una fe grande, por Charles Spurgeon. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Se nos cuentan las poderosas obras de los héroes y los actos obedientes de los patriarcas peregrinos, porque brotan de la fe. Se menciona sus frutos para que veamos el valor de la raíz. Se nombra a los hijos uno por uno para que la madre pueda tener toda la alabanza, porque la fe es la madre de todas las virtudes. De acuerdo a este libro, Dios estima a las personas por su fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe agrada al Altísimo, pero es en proporción a su fuerza, porque existen casos en los que la debilidad de la fe ha conllevado una disciplina, y otros casos en los que la abundancia de fe ha sido abundantemente honrada. Cuanto más creas, más te bendice Dios. Si crees con fe como un pequeño grano de mostaza, serás salvo, porque donde hay fe, hay salvación. Pero si tu fe es débil, perderás mucho bienestar, y sólo conforme crece tu fe y se hace fuerte por medio de la gracia divina, recibirás cosas mayores, más profundas y más elevadas del pacto de gracia. Lo que queremos es más fe, y el Señor está dispuesto a concederla, gracia sobre gracia. Él se deleita especialmente en fortalecer la fe que ya poseemos, probándola, sosteniéndola en medio de las pruebas, y luego enraizándola y plantándola, haciendo que se vuelva firme y vigorosa. ¡Oh, que vivamos siempre para que el Señor pueda ver que todos nuestros actos proceden de la fe! Traducido de un texto por Charles Spurgeon. Que el Señor les bendiga.